Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa para ustedes los padres de los freshmen de la clase de 2023. Me llamo Jason Cummins y yo soy el subdirector de West Lydon. Es mi quinto año aquí y vamos a empezar con las presentaciones de la administración. Este año tenemos una nueva directora. Esta es Patricia Makishima. Es de Brasil. Y una cosa interesante es que ella habla portugués, inglés, alemán y también español. Ella va a venir en un rato para presentarse a ustedes. Está en el auditorio ahora. Ella nació en Río de Janeiro, en Sao Paulo, y es su primer año en West Lydon. Y está con su esposo y tres hijos. Ok, aquí estoy yo, Jason Cummins. Antes fui maestro de español y de salud y también un entrenador de básquetbol y tenis. Y otra vez es mi quinto año aquí y tengo dos hijos, Sebastián Feliciano, y es mi esposa y ella se llama Ella. Una cosa interesante de mí es que hablo español, inglés y también polaco. Mi esposa es polaca. Este es el señor Sheros. Él ha trabajado aquí por 13 años y ha trabajado aquí toda su carrera y dice que le encanta mucho. Es el subdirector de servicios estudiantiles. Este es el señor Jim Powers. Él es un director de disciplina y es su segundo año aquí en West Lydon. Y una cosa interesante de él es que sus padres, su esposa y él, todos se graduaron de Lydon. Y por fin tenemos una nueva directora de disciplina. Se llama Eve Muñoz y ella nació en Honduras y su primer día de trabajo es este viernes. Ya no empezó a trabajar. Va a venir hoy también. Ella fue una directora de una escuela en Berkeley, en Riley School, y va a empezar a trabajar aquí el viernes. Ok, Somos West. Somos West es una parte de nuestra lema. Y tenemos un video para describir la cultura de West Lydon. Y hay subtítulos en español. Están, soy Tatiana Bonuma y quiero welcomeles a Estados Unidos. Están, soy Tatiana Bonuma, y soy Tatiana Bonuma y quiero ap 然後 a West Lydon. Lydon es un lugar increíble. Es diferente de otras escuelas, principalmente de nuestros estudiantes. No tenemos clics aquí. Usted puede ser quien eres y growl como un individuo aquí y grados. Y gente acepta a ti y alecular tu es y aventuramente. y creo que hace que la escuela es un lugar muy divertido y muy divertido. Nosotros le damos la oportunidad de que si quieren ir a la escuela, hay una gran carrera para que los estudiantes puedan estar en cuando están en Lydon. Lo que tratamos de hacer es que los estudiantes son pasos para que sean exitosos después de la escuela. Y lo que nos damos a decir que tenía que ir a la escuela. No siempre nos damos a decir que. Solo queremos que los estudiantes la opción de hacer algo genial después de la escuela, y creo que lo hacemos un gran trabajo preparando los niños para eso. Hay clases, hay teachers, hay staff, hay gente que hay gente que podrían ir por encima de ellos para que ofrecer cosas para los que son los que los niños. La tecnología que hemos tenido que proporcionar para nuestros estudiantes a los que nos ayudan a la pace a la que los niños y estudiantes de su edad no se puede hacer. Cuando les ir a la escuela, cuando les ir a la escuela, ellos usually returnan a nosotros y dicen, Wow, yo era realmente ahead de la curva en mi clase, y no lo he conocido porque esa es la luz y la luz. I think that our students are accepting of anybody who walks in the door. You can have any interest, you can be any walk of life, you can have any religion, and you can feel right at home here at Leiden. What I'll remember most about Leiden is the school spirit, because it feels like no matter what someone does, if it's something positive, the school celebrates it. So I really enjoy that the school takes so much pride in their students. The people here are probably like the best people that I've met in my entire life. The teachers are so willing to help. If you ever need anything, they help you, whether it's with homework, personal problems. Everyone's just so open and honest with one another, which really helps us be stronger. We take students that maybe were struggling in their home lives or in their previous education, and we tend to bring them up to where the rest of the country needs them to be in a very short amount of time, and I find that to be totally exceptional, and I'm very proud that we're able to do that here at Leiden. Some of our students come from very rough backgrounds, yet they are willing to give of themselves and of their time and of their talents so generously that it is utterly remarkable and inspirational. And if anything would define Leiden pride, or what will really stick with me as Leiden pride, is the generosity of the students that we have here. We have this huge thing called hashtag Leiden pride, and I think it's a voice for students to come out and say, these are things I'm really proud of about the school that I'm involved with. These are things that I do. These are things that my school does. This is a way for me to show off. I'm really happy to be in this place. You know, if you see someone's having a bad day, a lot of times a student will go up to that student to see if they're okay, or they will stop by the counseling office and say, hey, you know, can you check on my friend? It seems like they're really down. And I just, I really love the environment where everyone's looking out for one another. I think that it helps students know that someone cares about them. Okay. Somos West y servimos las comunidades de Northlake, Melrose Park y Franklin Park. Y tenemos casi mil seiscientos estudiantes aquí. Ahora, esta es nuestra lema que mencioné. Somos excelencia, somos servicio, y somos unidos. En West Lydon, creemos en la dedicación a la excelencia en todo lo que hacemos. Recibimos un premio de College Board por tener un programa excelente de clases avanzadas. Y el año pasado fuimos la secundaria número cincuenta y dos de un mil de high schools en Illinois. Sirviendo a la comunidad es un atributo muy importante de los estudiantes y maestros aquí. Y hay varios ejemplos de cómo nuestros estudiantes sirven a otros. Estudiantes y maestros de West Lydon son unidos. Funcionamos como un equipo. Estudiantes aceptan y incluyen a otros. Celebramos cultura y diversidad aquí. Y ahora quiero presentarles a tres estudiantes excelentes, Brian, Jesús y Emily, para explicar un poquito más. Hola, buenas tardes. Me llamo Jesús. Y les voy a hablar un poco de la excelencia de Lydon. Lydon es una escuela que empuja a sus estudiantes que sean exitosos en sus estudios. Lydon no es una escuela que se da por vencido si no puedes pasar una clase. Los maestros y maestras enseñan dedicación a sus estudiantes. Se quedan tarde, más horas para ayudar que pasemos. Y si todavía necesitas más ayuda de eso, hay centro de ayuda de matemáticas y inglés. Sí, gracias. Hola, mi nombre es Brian Porrua y este es mi primer año de ser mentor de ACCESS. Y les quiero hablar un poquito sobre el servicio aquí en la escuela de Lydon. Aquí en la escuela de Lydon hay muchas oportunidades para dar servicio a tu comunidad. Por ejemplo, este verano pasado, el club de servicio llevó aproximadamente 50 estudiantes a Puerto Vallarta, México, a dar un servicio a los niños descapacitados ahí en las escuelas. Pero no solo eso, también tenemos los maestros dan muchas oportunidades para servicios, como lavamos los carros ahí por la Mannheim y también tenemos muchas rifas sobre la comunidad para que enfocamos la comunidad en la escuela y que estamos más cerca a la comunidad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Emily Najera. Este es mi tercer año de ser un mentor de ACCESS. Y les quiero dar un ejemplo de cómo somos unidos aquí en Lydon. Aquí en Lydon, nos gusta celebrar las diferencias de cada una de nuestras personalidades. Como tenemos un día donde celebramos nuestras diferentes etnicidades, como si usted le gustaría enseñar su etnicidad de su país, puede vestirse como se visten allá en su país tradicionalmente, o pueden traer algo que es importante para ellos. También tenemos otros ejemplos como somos unidos, como un día tenemos un día que se llama Junior Olympics, donde todos los estudiantes de cada nivel vienen juntos y tenemos una competición contra cada uno donde celebramos la diferencia entre nosotros y competimos en juegos como este touch ball y todo eso. Y eso trae nosotros juntos como una escuela porque nos hace sentir unidos donde cada uno de nosotros está incluido. En estos tiempos donde la unidad no es también en nuestro país, aquí en Lydon sí estamos muy unidos, no importa la etnicidad y no importa cómo es como una persona, porque aquí en Lydon nos aceptamos con brazos abiertos y estamos felices de tenerlos aquí, sus estudiantes, empezando como principiantes aquí en Lydon. Muchas gracias. Les quiero presentar a nuestra nueva directora, Patricia Makishima. Gracias. Así voy. Buenas noches. Bienvenidas a todos. Ay, qué bueno. Mira, me encanta ver todos ustedes aquí con las sonrisas y la alegría de estar aquí en la aire, ¿verdad? Y ustedes tienen que ver que lo que dijeron los niños es sí, pura verdad. ¿Quién es la directora de la escuela? Como vieron en el video, miraron en el video y ahora estoy aquí. You spoiled my job. Iba a decir a ustedes que la directora está en el video, no soy yo. Por eso el título de ella está en el video, ¿verdad? Pero ya, no, no, no me importa. Estoy muy, muy contenta que ustedes están aquí y especialmente los niños. Veo muchos niños de chiquititos que van a venir aquí a West, ¿verdad? Muy pronto. Y los niños que van a noveno grado. Eso me alegra demasiado. Es mi primer año y como vieron, soy de Brasil. Así que el español no es mi primer idioma y tampoco mi segundo idioma. Entonces les pido disculpas si hago errores y si a veces me engancho de una palabra. O se me inventó una palabra. Y si ustedes van, ¿qué? ¿Qué digo? No sé, es que estoy hablando portuñol. El portuñol, ¿para quién sabe qué es? ¿Quién puede adivinar? ¿Qué es portuñol? Portunesco en español. Ajá, muy bien. Ok, entonces hablo del portuñol. Así que si digo alguna cosa que ustedes no entienden, soy yo inventando las palabras. Ok. So, a medida que todos ustedes, ¿quiénes de aquí tienen niños ya en la Escuela West? Ok, son pocos. Ok, entonces, muy bien. Entonces ustedes, que no tienen, que soy la mayoría de ustedes, van a embarcar ahora en una jornada. Una jornada que va a ser emocionante. Porque siempre, desde que llegué el primer de julio, me he emocionado todos los días con todo el personal de aquí. Tenemos la gente de limpieza, la gente que hace arreglos, la gente de la oficina central, la gente de las otras oficinas, los manejadores de autobús. Todos y todos otros miembros de West y de Lydon son fenomenales. Así que nosotros sabemos que ustedes nos están encargando sus preciosas, ¿cómo se dice? Junos. Angelitos también. Para algunos también no, ¿verdad? Pero la mayor parte sí siempre son angelitos. Entonces ustedes sí nos están encargando sus angelitos, sus niños. Y sí sabemos cuán preciosos son. Yo tengo un niño que va a ser software de este año también, que va a empezar a manejar. Es, uff, ¿sabes que tiene que niño que maneja? Yo no quiero ver cómo va a ser. Pero es importante que ustedes siempre estén enterados. Yo como mamá de un niño de escuela de prepa, sé cómo es importante y difícil al mismo tiempo estar siempre a par de que está pasando en la escuela. ¿Verdad? Entonces, ¿ustedes han recibido una carpeta? ¿Verdad? ¿Ustedes recibieron esa carpeta? Sí. Ah, mira, hay gente que sí. ¿Sí? ¿Que recibieron? Sí. ¿Quién? ¿Los niños respondieron? ¿Los que no recibieron? No, todos deben de haber recibido eso, ¿verdad? Entonces, esa carpeta es justamente para que ustedes sepan las fechas importantes y pedimos disculpas que la mayor parte aquí está en inglés, pero estamos intentando de hacer más cosas en español de ahora adelante. Entonces, ahí va a haber más documentos, más comunicación en español para todos ustedes. Pero esta carpeta tiene muchas fechas y cosas y recordatorios importantes para todos ustedes, así que no pierdan esa carpeta, ¿ok? Otra cosa que van a recibir ahora y que los niños no van a pasar, ¿dónde están los documentos? ¿Girls? Ok. Es ese recordatorio, y eso sí está en español. Oh, ok. Voy a hacerte como vamos a unos recordatorios adicionales. Si ustedes cuando lleguen a casa, por favor pongan ese recordatorio amarillo. ¿Dónde? En la carpeta, ¿ok? Alright. ¿Cómo se dice carpeta? Folder. Ok, enfolder. Enfolder. Ok, enfolder. Alright. Yo pensaba que estaba aquí con mi español, carpeta, carpeta, pero sí está correcto. Oh, ok, mejor, ok. Es que el español que aprendí, aprendí con gente de varios países, así que yo no sé, a veces estoy hablando que español. Así que, una otra cosa importante es que ustedes tengan toda la información que necesiten. ¿Cuántos de ustedes tienen teléfonos celulares? Todos. Todos. Ok. ¿Cuántos de ustedes tienen teléfonos celulares que son, cómo se dice? No, este es screen, este es smartphones. ¿Quién tiene smartphones aquí? Todos. Ok. ¿Me? Mi propuesta es que ustedes, todos los que tienen smartphone, que bajen la app que vamos a dar hoy. Y ahí van a recibir también las instrucciones de cómo bajar esa app. También es extremadamente importante para que ustedes, papás, sepan lo que está pasando con sus hijos. Porque aquellos de nosotros que tenemos niños en escuelas preparatorias, sabemos que ni siempre nos cuentan todo. ¿Verdad? Y ni siempre sabemos todo lo que está pasando en las clases. Así que esa app, este aplicativo, es extremamente importante para que ustedes, papás, se queden enterados. Yo soy un poquito en inglés, en español, no sé, por tu nombre, no sé. Technology challenged. Yo tengo déficit en tecnología. ¿Se puede decir así? A mí tecnología es fatal. Entonces, yo sé que si yo tuviera una app, yo no iba a saber manejarla. Así que después de esa app, si quieren bajar la app, si quieren bajar la app y nosotros les ayudamos, estamos aquí para ayudarles. Ok, vamos a, pasito, pasito. Pasito, pasito. Yo me soy besito. Otra cosa extremamente importante es que ustedes ahora van a ver que voy a intentar de enviar, de minimizar el envío de correo electrónico a todos ustedes. Pero todos los viernes voy a enviar un boletín, boletín, boletín informativo a los papás. Y eso va a ser todos, ¿qué día? ¡Bien! ¡Oh, muy bien! ¡Excelente! Ustedes son de fotos en inglés. Estoy mucho más, muy más atentos aquí. Así que voy a enviar todos los viernes el boletín informativo a ustedes. Y ahí mismo van a tener fechas, recordatorios, información importante sobre la semana siguiente. Y otra cosa que van a tener, y esto estoy todavía empezando a ver cómo voy a hacerlo en español, pero a tus hijos les pueden ayudar. Va a haber una trivia question, una pregunta de trivia. El primer papá, y eso va en español e inglés, ¿ok? El primer papá que me conteste la pregunta correcta va a tener su nombre en un, ¿cómo se dice? En un sorteo, ¿se dice el sorteo? ¿Sí? En un sorteo. Y cada dos meses vamos a sacar un nombre de una familia, de un papá o mamá, para que reciban un premio. ¿Ok? Así que, ¿tienen un motivo para leer los boletines de? Viernes. Sí, gracias, muchísimas gracias. Otra cosita, y ahora ya voy a parar aquí, es que, como directora nueva de la escuela, también me gustaría conocer sobre sus familias, ustedes. Me gustaría conocer sobre la familia de ustedes, porque al final ustedes van a estar aquí muchos, pero, ¿verdad? Y entonces, lo que yo he hecho es, yo creé esa forma, puede ser escrita o puede ser online, que está allá en el sitio de nosotros, y aquí dice, Desearía que mi directora supiera, ¿qué quieren que yo sepa de ustedes, de su familia? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué, qué, 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 se dice inseguridad? Inseguridad. 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 Entonces, me gustaría conocer, y los niños, sí, también les invito a que me vier, le voy a hablar a todos los niños también para que hagan eso, porque pueden mandarme varios, pero lo más importante es que pongan sus nombres. Si quieren que yo les contacte a ustedes, por alguna razón, si quieren que den seguimiento a algo, necesito de tener el número de contacto, un email, ¿verdad?, y el nombre, ¿ok? Entonces, otra vez, esa es una manera de empezar a conocer nuestra comunidad, mi segunda familia, que son ustedes y sus hijos, ¿ok? Así que les agradezco muchísimo por haber venido hoy, yo creo que me voy a quedar porque voy a trabajar, oh, si soy yo, mira, ya no voy a lugar ninguno, ok, me quedo, así que una pregunta de esa forma, ok, perfecto, excelente, ahora sí que necesito la información en español aquí, hold on, eso sí, de la playera lo puedo hablar, ok, so, la camisa, ¿Cómo pueden ver? ¿Cómo pueden ver? Señor Comets, estamos trayendo la playera y esa playera es la playera, the shirt, cuando dicen the shirt es porque esa playera, con esa playera pueden comprar hoy aquí abajo en el gimnasio, thank you. Están acordados ellos, mira, poniendo atención, excelente, en el gimnasio van a poder comprar esas playeras por 12 dólares, los niños que llevan las playeras en los juegos, entran gratis, en los eventos de la escuela, ¿verdad? Conciertos, conciertos, eventos musicales, todos, si tienen la playera o sea, cuesta 12 dólares, pero pueden entrar en todos los eventos y los tienen que pagar, pero tienen que llevar a la playera, ¿verdad? No es que traiga la playera aquí abajo, mira mi playera y ahí pasa otro amigo, no, 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 tiene que traer la playera, ok, entonces la playera se van a poder, van a poder conseguir comprar aquí abajo en el gimnasio, ok, ok. Gracias, ok, bueno, ¿cuántos de ustedes son como yo, que es un poco, tienen un poco de desafíos con tecnología? Thank you, ok, son bravas la gente, excelente, excelente que tienen el, 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 ¿cómo se dice? El coraje, el coraje, es decir, que son como yo, excelente. Pero hay muchas maneras de que ustedes se puedan seguir conectados, ¿verdad? Y la principal es, pueden usar la computadora, la computadora simplemente con el, 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 lighten212.org, si pueden ir a nuestro sitio web y pueden ver, hay una e-school, ahí está, perdón, yes. So, aquí, donde está parents, donde está la flecha, es donde van a encontrar muchas informaciones, todo lo que necesiten ustedes, si ustedes están en el, en la computadora. Eso sí es bueno para la computadora, pero no para el teléfono, el teléfono les explico ahora. E-school app, esa es, la e-school app es un aplicativo que también ahí está, ahí tienen todo lo que tienen el sitio web, pero tienen para teléfono. So, la, la otra app, esa app que tienen todo lo que tienen ahí, la parte de lunch menus, tiene lunch by school bus, que donde es, donde servimos almuerzo, o servimos almuerzo. Entonces, donde pueden poner dinero para que los niños puedan comprar, o eso, ¿verdad? O, o sea, hay el bell schedule, que el horario de la escuela, tiene las actividades de web, en el lado de East, los menus, directory news, new hall access center, que eso es donde pueden mirar las calificaciones, mirar las ausencias, mirar todo lo que necesitan mirar sobre cada micro. ¿Ok? ¿Tiene la mesa de que? ¿Cómo estoy subiendo para mi primera presentación en español? ¿Cómo voy? ¿Ustedes sí están, están atendiendo? Sí. Así que ok, aprendí mucho el primer mes con ellos, sí. Este otro aplicativo, aplicativo, ¿se dice aplicativo o aplicación? Aplicación, ok, gracias. Es en portugués, se dice aplicativo. Aquí, en este aplicativo East School Plus, ese sí va a ser la aplicación más importante para ustedes, porque aquí van a tener reportes de progreso académico. ¿Quién quiere saber del progreso académico de nuestros niños? Ah, ok, muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Quién quiere saber si es nuestros niños que están yendo a las clases? Oh, muy bien. ¿Quién quiere saber las calificaciones finales de nuestros niños? ¿Quién quiere saber de, como se dice, de tareas? ¿Y todos? ¿Cómo no hay papás? Por favor, levanten las manos todos. Si tienen que saber. Mira, esa aplicación es extremamente importante. Yo quisiera que el distrito de mis niños tuviera eso. No tienen ahí. Porque yo no puedo ver todo eso que ustedes tienen acceso. Así que después de la presentación de hoy, podemos quedarnos aquí y ayudarles. Si ustedes tienen que entrenar en sus teléfonos, podemos ayudarles a bajar la aplicación para que ustedes puedan empezar a mirar y sus niños hasta el día primer, del primer día. No van a decir, no tengo tarea. Espérate. Ahora, ahorita me voy a ver. ¿Sabes qué tienes? Me dices que no, pero sí tienes. Así que. Quédense para que bajemos la aplicación. Mira, los niños se están leyendo porque sus papás no tuvieron la aplicación. No necesitamos a los papás de ellos que bajar la aplicación. Anyway. ¿Qué? ¿Ese? All right. ¿Quiénes ustedes usan social media? Media social, media social? I don't know. Social media, red social. Yes, thank you. Yes. Me encanta como ustedes me ayudan. Me encanta. Porque yo soy un poco rusted. No, no haya hablado mucho español aquí, aquí. Saldo mucho inglés. Y hablaba mucho español antes. Yo hablo contuyol muy bien. Gracias. So, redes sociales. Nosotros tenemos dos cosas que ustedes se pueden mantener contactados online. Uno es el canal de YouTube. ¿Quién conoce YouTube? ¿Quién conoce a YouTube? No veo. ¿Qué pasa? Ahora le pregunto a los kids. ¿Quién conoce YouTube Kids? Ah, mira. Allá. Allá hay una que conoce YouTube Kids. Mi niño de cuatro años también lo conoce. Perfecto. Mejor que no. El canal de YouTube. Todo que vamos a tener, incluso la presentación de hoy, va a estar en YouTube. ¿Ok? En el canal de distinto. ¿Qué es? Liden. It's Liden 212. Liden 212. En YouTube. ¿Aguien gusta el canal de YouTube? Y ustedes pueden hacer un subscription. Suscri... Suscribirse. Suscribirse. Y pueden recibir los... Las... ¿Cómo se dice? Las notificaciones de... Me encanta. ¿Ustedes están ayudando? Estoy nerviosa y están ayudando. Perfecto. Y también hay Twitter. ¿Quiénes de ustedes hace Twitter? Ok. Yo tampoco lo hacía. Hasta que empecé aquí en Liden Prime. Ahora, ya saqué fotos. Ustedes todos van a estar en Twitter. Así que ustedes tienen que crear un Twitter account. No, just kidding. El Twitter es una manera de la gente compartir el Liden Pride. El orgullo de Liden. Y con el hashtag, que esos son ese... Esa señal de número, ¿verdad? El hashtag. Hashtag Liden Pride. Hoy se puede ver todo lo que pasa en Liden. Tanto en la West y como en la East. Y entonces, Twitter es demasiado. Si ustedes tienen muchas cosas. Si ustedes siguen a mucha gente. Pero mi recomendación es que sigan nomás al Liden. Si pueden criar un... Porque nomás al Liden. Porque si no hay tantas cosas que van a recibir. Pero Liden siempre hay comunicaciones. Pues mira, pasó eso, eso pasó. Los niños están ahí en Puerto Vallarta. Los niños están ahí en Europa. Los niños fueron a Italia. Y van a ver todas las fotos con el Liden Pride. Así que si no tienen, los niños sí también. Cuando empiecen también, ellos crean una cuenta de Twitter. Para también estar a par. Y eso incluso es una foto que se ha sacado de los niños. No. Está mirando ahí, ¿verdad? Está mirando ahí. Está ahí. Esta foto es la foto de niños que apenas fueron al YouTube. Y estaba en Twitter. Así que pueden ver mucho lo que pasa en nuestra comunidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre Twitter? Y también nos podemos ayudar en un Twitter si quieren. Ya, sí, lo podemos ayudar sin problema ninguno. All right. Y eso es otra cosa que me encantaría que en la escuela de mis hijos hicieran eso. Pero no lo hacen. Eso es el informe del uso de Internet. ¿Quién creen que es? ¿Niños? ¿No? Por ejemplo, si ustedes están en la casa, cocinando y sus hijos están en la computadora, y ustedes les preguntan, ¿qué hace ese hijo? ¿Tarea? Ustedes les pueden decir, porque van a recibir un reporte, del uso de Internet de sus hijos después de la escuela hasta la mañana. Si están usando Internet, ustedes van a ver dónde estaban. ¿Cuántos saben? ¿Dónde saben? Pero mira, le encanta eso, a mí también me encantaría tener eso, ¿verdad? Porque nosotros, con una computadora, en la mano de ellos, ahí ya, olvídate, olvídate ya, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros como papás, sabemos qué pasa, qué hacen nuestros hijos, porque ahí ellos no nos pueden decir mentiras. Y todos los días reciben, automáticamente, todos ustedes van a estar asignados para recibir. A menos que no quieran recibir el reporte, ustedes tienen que decirnos. pero todos ustedes lo van a recibir, ¿ok? Eso es un default. Todos aquí van a recibir por correo electrónico, pero si no lo quieren, los tienen que avisar, porque ahí marcamos que no, no quieren. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? ¿No? Creo que usted está... Oh, yeah, My School Box. ¿Quiénes ustedes han tenido niños contra My School Box? Oh, ok. Eso es totalmente nuevo. So, My School Box, es una aplicación que puede tener, que ustedes pueden poner dinero ahí, y los niños pueden usar ese dinero que ustedes ponen para comprar cosas en la cafetería, para comprarlo eso. Ustedes pueden comprar cosas en la, en la, online store, online store, en la, en la tienda en línea, de la escuela del distrito. Se pueden también comprar usando My School Box. Y eso es, depositan una cantidad, y después ya van diciendo por correo cuánto te sobra. Y te pueden, ustedes pueden ver exactamente lo que compraron los niños. Ajá. Hoy fue el día de tres helados. Mañana es el día de dos hamburgers. En otro día es nomás papas fritas de almerzo. Ahí ustedes tienen que tener como una conversación con sus hijos, ¿verdad? Pero eso sí, porque el reporte que reciben ustedes de My School Box les da derecho de ver todo lo que compraron que ordenaron en la cafetería. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Y eso se acuerda que eso está en la aplicación de la escuela? ¿Verdad? I think one more. Forward. Oh, ahí también, perdón, ya, you were showing that. ¿Hay una manzana? ¿Dónde está la flecha? Eso también My School Box. ¿Ok? En el website también. Es difícil continuar después de la presentación de ella. Es obvio que el español no es mi primer idioma, pero hablo español muy bien. Delingües, solo delingües. Tenemos dos horarios, el horario regular y el horario de in-service. El horario regular usamos todos los lunes, martes, jueves, y viernes, y la primera clase empieza a las 7 y 35. Los estudiantes deben llegar a las 7 y 15 y un poquito más de pronto si quieren desayunar aquí. Y la cafetería está atrás. Tenemos el horario de in-service solamente los miércoles. La primera clase empieza a las 8 y 50. Pero el miércoles que viene todos los estudiantes freshmen van a empezar a las 7 y media. Los estudiantes mayores van a empezar a las 8 y 50. Sí, señor Fález. Una cosa extremamente importante es que el miércoles se les escapan los niños y duermen más porque piensan que pueden llegar aquí a las 8 y 50. No tengo tiempo. Ustedes ya no están en casa porque están trabajando y lo que pasa con los niños llegan tarde. Tarde en la escuela y eso sí hay consecuencias también después de algunas veces tarde. Así que es extremamente importante que ustedes que ustedes garantizan que sí van van a estar despiertos y van a tomar el autobús porque el autobús va a ir por sus hijos pero que lleguen aquí a la escuela a tiempo. ¿Ok? Todos los viernes hay miércoles hay horario diferente. ¿Cuándo empieza la clase? ¿Qué horas? 8 y 50. ¿Qué va a pasar el miércoles que viene? Para entrar temprano los freshmen no más no más los freshmen exacto. Y cada día los freshmen siempre terminan a las 3 después del programa ACCESS. Si su hijo empieza a fracasar en sus clases hay otro programa obligatorio después de ACCESS y tienen que estar en la escuela en la biblioteca o en la study hall se llama hasta las 3 3 y media para más apoyo con maestros y mentores también. Ahora otra vez Emily va a hablarles sobre el programa ACCESS que mencioné. Hola ya he regresado para atrás al micrófono para mí es un honor estar en el programa ACCESS como una mentora para mi tercer año pero muchos padres cuando sus hijos entran al freshmen la preparatoria no saben lo que es ACCESS y yo estoy aquí para explicar lo que ACCESS es. ACCESS es un programa donde entran donde es obligatorio para todos los freshmen donde se quedan para 25 minutos no más de 2.25 hasta las 3 y ahí es donde tenemos como recursos para ellos si están fracasando en los estudios nosotros los mentores los podemos ayudar también les enseñamos al principio un tour de la escuela y aquí nosotros los ACCESS estamos para enseñarles a los freshmen que están bienvenidos aquí a la que se sienten a gusto aquí en Leiden porque aquí va a ser como su segundo hogar para los cuatro años que les falta hasta que se gradúen el programa ACCESS en inglés se dice estamos creyendo una comunidad que empodera una comunidad que queremos que sean exitosos nosotros queremos que nuestros estudiantes freshmen sean exitosos en sus estudios en su servicio comunitario y en lo demás que ellos quieren ser exitosos también como si ellos tienen un plan para ir al colegio nosotros también tenemos un currículum donde les podemos ayudar con eso aquí en ACCESS usualmente sus estudiantes van a tener comentores como yo y otros dos más donde los vamos a poder ayudar cada día para los problemas que ellos tienen y tenemos un currículum donde seguimos como pueden ellos escribir un resumen cómo pueden ellos controlar su salud emocional y mental también tenemos currículum como así y también tenemos actividades también bien chidas como dicen los estudiantes donde jugamos kickball y tenemos torneos donde todos los diferentes ACCESS jugamos contra cada uno y el ganador tiene un party de pizza y usualmente los estudiantes siempre están bien felices para hacer ese torneo porque quieren ganar ese party de pizza aquí en nuestro servicio ACCESS estamos aquí para empoderar a sus estudiantes para que sean exitosos aquí somos nosotros un recurso y una guía para ellos para que sean exitosos no nomás su año de freshman pero para todos los cuatro años gracias gracias ahora tenemos algunas notas de la oficina de los deans los directores de disciplina y la primera cosa importante es que tenemos un código de vestimenta y la cosa más importante para saber es que no se permite ropa en la escuela que se interrumpe el día escolar unos ejemplos son colores no se permiten colores de pandillas en el pasado antes teníamos problemas con pandillas ganas en la escuela ahora no permitimos combinaciones de colores por ejemplo rosa con negro dorado con negro amarillo con negro cosas así porque no queremos que estudiantes representen problemas con pandillas en la escuela esto va incluido esto va incluido nada más para eso en general o solo nada más niñas 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 los dos los dos niñas no se permite ropa con armas y violencia drogas alcohol tabaco sustancias ilegales cosas así y también no se permite ropa que no cubre bien el cuerpo la segunda cosa es póliza sobre el uso de celulares en la escuela estudiantes no pueden usar celulares en el salón de clases tienen que estar apagados en la mochila durante el día escolar cuando están en clase con el maestro y también los headphones o los headphones también earbuds no pueden escuchar música en la clase a veces los maestros permiten que usen que escuchen música pero tienen que tener permiso ustedes van a ver que va a haber una línea en los salones que va a decir cross the line it's learning time que ahí no se permite el uso de celulares ¿verdad? entonces les van a pedir a los niños que lo guarden y que no más utilicen después en el salón a menos que le permitan el maestro o la maestra no se pueden usar celulares la tercera cosa es que es muy importante llegar a tiempo a la escuela la mayoría de las interrupciones y las tardanzas ocurren durante la primera clase del día y también los miércoles y los viernes faltando una clase cuenta como un mediodía de asistencia para su hijo y es necesario llamar a la oficina de asistencia si su hijo estará ausente y una cosa importante es que solamente el padre o el guardián puede llamar una hermana mayor o que sea no puede llamar solamente el padre ok el horario de la orientación mañana para los freshmen la orientación empieza a las 10 y los autobuses van a recoger a los niños a las 9 y media en la escuela intermedia donde su hijo existió en la middle school o en el junior high donde su hijo existió si su hijo no existió a ningún ninguna de estas escuelas puede ir a la escuela más cerca de su casa y van a tener un autobús coming back come on there it is ok mañana van a tener presentaciones de maestros mentores y la administración después hay una orientación de access van a coger sus libros y visitar toda la escuela y por fin van a almorzar y después regresar a las escuelas intermedias a la una ok el primer el primer día de la escuela es el próximo miércoles el 14 de agosto y todos los freshmen otra vez van a empezar en el auditorio a las 7 y media y van a conocer otra vez la administración y sus mentores de access termina la escuela a las 3 y otra vez los estudiantes mayores si tienen hijos mayores van a empezar a las 8 o 50 todos todos terminan a las 3 ok por fin ustedes van a tener la oportunidad para conocer a los consejeros todos los consejeros están en el gimnasio para contestar sus preguntas si tienen preguntas sobre sus horarios de clases o lo que sea también pueden ver todas las actividades y deportes que ofrecemos aquí en West Liden y pienso que es todo si ustedes necesitan ayuda con la aplicación o tienen alguna pregunta ahora nosotros estaremos aquí para ustedes si no pueden ir al gimnasio ahora si ustedes no se pueden quedar hoy ahora si ustedes no se pueden quedar para saber cómo bajar la aplicación de Isco Plus que nos dice todo todo que pasa que les pueda ustedes van a recibir un papel azul que aquí tiene las direcciones también de cómo bajar la aplicación y si ustedes tienen alguna pregunta también vamos a estar ahí abajo para contestar cualquier pregunta que ustedes tienen y también incluso les podemos ayudar para seguir por eso incluso crear una cuenta de Twitter de Twitter de Twitter ¿Alright? ¿Algunas preguntas? ¡Muchísimas gracias! Les agradecemos otra vez por venir y estamos muy contentos de que ustedes se han juntado a nuestra familia de la que tengan un buen ancho ¡Muchas gracias! ¿Qué es lo que nos hicimos una pregunta sobre ¡Muchas gracias!